Nos reportan una volcadura de un vehículo, a nosotros nos encontramos una camioneta tipo blazer, la cual se impactó contra un árbol, en el interior se encuentra una persona ya oxisa, pues al parecer descontrol por una rama que se encontraba metros atrás, y pues la persona al parecer alcoholizada, y encontramos sin vida a la persona, la cual se encuentra parte de su cuerpo bajo el vehículo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.